Hola niños de primaria, bienvenidos a su tutorial para aprender la secuencia 1 y la secuencia 2 de nuestro baile navideño Christmas Dance. Vamos a estar muy atentos para poder aprender cada uno de los pasos y hacerlos de la mejor manera posible. Recuerda que cuando estoy frente a ti voy a trabajar el efecto espejo, es decir, si muevo mi brazo izquierdo lo hago con la intención que tú puedas mover tu brazo derecho. Empezamos. Estiras la pierna y el brazo hacia tu derecha y luego hacia la izquierda. ¿Listos? Vamos. Hacia tu derecha y luego hacia tu izquierda. Los tiempos son 1 y 2. Nuevamente va. 1 y 2. Luego vamos a dar dos pasos hacia adelante con los brazos hacia arriba y luego los vamos a aplaudir en salto hacia atrás. ¿Listos? Va. Avanzo, avanzo, salto, salto. Nuevamente empecé con tu lado derecho. De nuevo. Va. Adelante, adelante. Salto, salto. Bien. Luego vamos a avanzar con tu pierna derecha y con los brazos hacia afuera y luego vamos a retroceder con tu pie izquierdo y los brazos hacia adentro. Lo hacemos. ¿Listos? Va. Hacia afuera y hacia adentro. Y finalmente vamos a trabajar dos pasos hacia atrás imaginando que estamos llamando a alguien. Lo mismo. Vas a empezar por tu lado derecho. ¿Listos? Va. 1 y 2. Nuevamente va. Hacia atrás y hacia atrás. Vamos a unir todos los pasos. 3, 2, listos. Va. Derecha, izquierda. Adelante. Salto. Hacia afuera. Hacia adentro. Llamado. Llamar. Lo hacemos de nuevo. ¿Listos? Va. Derecha, izquierda. Adelante. Salto. Salto. Hacia afuera. Hacia adentro. Llamado. Llamar. Hacemos ahora las demostraciones para el lado opuesto. Recuerda que ahora sí mi mano derecha coincide con tu mano derecha. Vamos. 3, 2, listos. Va. Derecha, izquierda. Adelante. Salto. Abierto. Cerrado. Llamado. Llamado. Llamar. 3, 2, listos. Va. Derecha, izquierda. Adelante. Salto. Hacia afuera. Hacia adentro. Llamado. Llamar. Vamos a continuar ahora con la secuencia número 2. Para eso vamos a empezar hacia tu lado derecho. Derecha, izquierda. Derecha, doble paso. Y luego haremos lo propio para tu lado izquierdo. Izquierda, derecho. Doble paso. Lo hacemos de ida y de vuelta. Listo. Va. Derecha, izquierda. Doble paso. Izquierda, derecha. Doble paso. Después, haremos un giro con los brazos de esta forma. 3, 2, listos. Giras, giras, giras. Luego, pisarás tu pie derecho. Levantarás tu rodilla izquierda. Y luego regresarás. Nuevamente. Derecho, izquierdo. Y regresas. Ahora haremos la demostración de espaldas. 3, 2, listos. Va. Derecha, izquierda. Doble paso. Izquierda, derecha. Doble paso. Giro, 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 giro. Pisa rodilla. Repítelo. Derecha, izquierda. Doble paso. Izquierda, derecha. Doble paso. Giro, 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 giro. Piso rodilla. Piso y me quedo. Lo hacemos hacia adelante. 1, 2, 3, va. Derecha, izquierda. Doble paso. Izquierda, derecha. Doble paso. Giro, 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 giro. Pisa rodilla de nuevo. Muy bien. Vamos ahora a hacer las dos secuencias con música. Pisa rodilla. Pisa rodilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!